1, 2 Buenos días a todos y a todas en nombre de la Presidenta estamos aquí inaugurando este importante proyecto para toda la comunidad del hormiguero son alrededor de 80 comunidades que transitan aquí en el hormiguero más de 120 mil personas en todo el departamento que nos escuchan que nos ven todas las obras que la Presidenta está haciendo con gran esfuerzo con un manejo de las finanzas públicas del Estado responsable con transparencia este día hacemos inauguración de este puente de una zona productiva como es la que conecta con Río Blanco con Calla zona que en las elecciones nos han apoyado a la familia de Celaya y a todo el partido para poder darles esperanza al pueblo hondureño de ver a una mujer presidenta a un cuadro de la resistencia en la casa presidencial ejerciendo la magistratura con dignidad y con orgullo para ir construyendo esos caminos de un mejor futuro para toda la población la inversión la inversión que se está haciendo infraestructura es histórica el presupuesto 42 mil millones de lempiras en educación en la red solidaria también es reflejo de esa visión social de la presidenta de la república Xiomara Castro y por qué hago referencia a este esfuerzo que se hace no sólo porque cuando no se roba ajusta el dinero sino que también cuando se invierte eficientemente en beneficiar al pueblo hondureño en beneficiar la producción con el bono tecnológico beneficiar a la agricultura que hoy 2023 estamos cerrando este año con números positivos en el crecimiento económico de la agroindustria en 2.8% que en los años anteriores estaba en negativo porque eso era el reflejo del interés de los gobiernos anteriores no era levantar la producción la presidenta desde un inicio fue muy clara y dijo vamos a levantar la producción de Honduras vamos a pavimentar las calles vamos a mejorar los accesos con el programa que hay con el CID de Caminos Productivos y las alcaldías vamos a reconstruir vamos a tratar de llegar y reconstruir 12.000 escuelas en este gobierno esos son los reflejos de esa visión que tiene la presidenta de cómo poder llegar a beneficiar a las grandes mayorías y este día hoy estamos aquí cumpliendo promesa haciendo realidad una promesa que ella se había comprometido desde la campaña con toda la comunidad del hormiguero así que muy buenos días muchas gracias y bienvenido sea toda la comunidad a poder transitar por este puente son alrededor de 17 millones de lempiras de inversión una estructura que por ahora solo es para que pase un vehículo más adelante vamos a ir invirtiéndole más para que puedan poder pasar ya camiones pesados y que sea un segundo tramo de segunda vía para poder traer mejores condiciones a esta comunidad que produce tanto para nuestro municipio y para nuestro departamento así que muy buenos días y muchas gracias bueno aquí el ministro me está diciendo que la vía agrícola ya está licitada y ya está ejecutada hasta San Pedro de Catacama es un tramo de aproximadamente 74 kilómetros nace en la delicia justica y termina en San Pedro de Catacama y Catacama eso es lo que hemos llamado la anilla agrícola que está prácticamente a 80 metros pero aquí pasa el anillo agrícola ya estamos en el primer tramo que es San Francisco de Cerro de Viejagual y se acaban de recibir ofertas y se está contratando el resto de los cinco tramos en total son 74 kilómetros y eso le da vida al anillo agrícola que une el valle de Juticalcua con el valle de Catacama y San Francisco de Cerro bueno entonces tenemos infraestructura calles producción educación y finalmente estamos haciendo todo lo posible para que al finalizar este gobierno tengamos ya los ocho hospitales a nivel nacional empezando aquí a beneficiar el departamento de Olancho en Salamá está haciendo una gran inversión en salud para poder dejarles y dejar una gran diferencia que cuando se gobierna con el pueblo y para el pueblo es el beneficio y la prosperidad de todo un país así que con ustedes mi gran aprecio y mi gran cariño Xiomara cumple así es muchas gracias señor secretario hoy inaugurando en nombre de la señora presidenta de la república el puente sobre el río Talgua inversión de más de 20 millones de lempiras que hoy inaugura se procede al corte de la cinta al tiempo de que los que estamos aquí presentes aplaudimos ese acto especial del corte de la cinta inaugurando el puente Juan Manuel mismo que une a toda la zona oriental del municipio de Catacamas acá en Olancho y por supuesto haciendo eco a las promesas de campaña de nuestra excelentísima señora presidenta que hoy el pueblo ve reflejadas las obras que hoy se están construyendo después de tantos años de estar en peripecias y de no gozar de obras de infraestructura hoy a menos de dos años de su gobierno nuestra señora presidenta hace cumplir las promesas de campaña porque Xiomara 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 Así es el gobierno de nuestra excelentísima señora presidenta hoy en la representación del señor secretario don Héctor Zelaya ha hecho el corte de la cinta inaugural que da precisamente en esta fecha de noviembre inaugurado el puente Juan Manuel sobre el río Talgua acá en la zona de Catacamas como dijimos beneficiando directamente las personas que se dirigen a cada una de las zona productiva que fue abandonada por los distintos gobiernos y que hoy se está viendo realizada se está inaugurando hoy sobre el río Talgua acá en la comunidad de El Hormiguero de nueva cuenta importante señalar las grandes obras que se está haciendo de parte del gobierno central en todas y cada una de las necesidades que el pueblo demanda inversión en educación matrícula gratis mobiliario escolar reconstrucción de centros educativos implementación de reconstrucción de obras de comunicación en infraestructura y esta vez con concreto hidráulico cada una de las obras en vías de comunicación que se están de la geografía nacional así que se ha inaugurado el puente Juan Manuel sobre el río Talgua acá en la comunidad de El Hormiguero zona oriental del departamento de Olancho aquí nací la siente es mi suelo soy parte de tu gente que nadie piense que rumbo debe tomar abandonar la patria sin pensar ¿Puedo ir? ¡Puedo ir! ¡Puedo ir! ¡Puedo ir! ¡Puedo ir!